Esta mañana queremos su atención muy profunda porque estamos ya entrando a temas demasiado fuertes del apocalipsis que son de veras de quitarse las sandalias y de ponerse delante del Señor para no dogmatizar asuntos humanos y no queremos la voz de Dios, la avianza del Señor y creo que está viniendo, está viniendo la avianza para este estudio queremos su atención porque vamos a decir algunas cosas fuertes, vamos a ver cómo la recibe el corazón vamos al primero a levantar nuestras manos y todavía no nos hemos cansado de hacerlo, espero que no porque vamos a pedir por las notas que están acá, por las ofrendas, por las aportaciones del pueblo y por todos nosotros y que la palabra realmente no sea solamente para acomodarse en la cabeza sino en la vida práctica. Padre que estás en el cielo, estamos en esta hora delante de ti un número de tus llamados Señor, háblanos en esta mañana de tal manera que salgamos edificados tu nombre sea glorificado también en toda la tierra, en todos los lugares donde se reúne tu pueblo visita allá arriba el mezanín y visita aquí en medio, abajo en la pantalla Señor en donde están mirando este servicio, a todos bendícenos en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Estábamos viendo las escenas celestiales preparativas para los juicios Si usted lleva el orden, usted debe leer el capítulo que sigue cada vez para poder entender A ver, ahora tocaría estudiar el capítulo 6 pero tenemos unos paréntesis Hay ahí paréntesis, o sea que hay escenas que tenemos que verlas antes aunque sean de capítulos posteriores al 7 o al 6 Por ejemplo, vamos a ver en esta mañana tres grupos de victoriosos Ahora, por supuesto, con todo temor y temblor decimos esto Quizá va a innovar algunos parámetros tradicionales Quizá va a derrumbar algunos moldes Pero la palabra es la palabra y ha de ser declarada y ha de ser ampliada cada vez que se acerca la venida del Señor para estar listos Usted sabe que ya vimos las siete iglesias Pero quisiera que revisáramos en las siete iglesias Los vencedores del Espíritu o en el Espíritu Porque vamos a ver tres grupos Que deben estar siendo preparados Primero, los vencedores del Espíritu o en el Espíritu Vencedores llenos del Espíritu Fíjese bien Luego vendrán otros vencedores Que vamos a verlos ahí escondidos en los capítulos estos Que son judíos Preparados para preparar a otros en plena tribulación Y luego los vencedores del anticristo O sea que los que van a vencer de parte de Dios al anticristo Van a ser vencedores en toda la línea espiritual Aunque van a perder lo material Pero vamos a verlos en orden Y le rogaba su atención para el grupo de vencedores en el Espíritu Porque ahí vamos a ver siete facetas De los vencedores en el Espíritu Están escondidos entre las congregaciones de hoy De la iglesia del Señor Posiblemente una gran cantidad Una buena cantidad está aquí sentada Posiblemente Haya también de otros grupos aquí sentados Y en otros lugares del mundo Donde la iglesia del Señor A lo menos que se titula iglesia del Señor Se reúne Deben haber miles y miles O centenares y centenares De estos vencedores Yo no voy a decir La característica concreta de cada vencedor Sino las facetas Usted puede aplicarlas a su vida Si está usted dentro de eso Usted puede tomar nota De esos siete aspectos Para ver si esos siete aspectos Se ajustan A su estar Ahora No es la iglesia No es el pastor No son ninguno de los oficiales De la iglesia Que le van a decir Que lugar ocupa Usted sabe que por ejemplo La iglesia de Esmirna Tipifica la iglesia Que se hundía En el amor Es decir Naufragaba El amor ardiente Entonces los vencedores De esa faceta De la iglesia Tienen que ser todo lo contrario Ardientes Entonces es la novia La faceta Porque es la novia esta La novia que se va a presentar A su esposo Pura Virgen No es una novia manchada No es mucho menos Una novia mancillada Sino una novia Virgen pura Así lo dice Pablo dice Yo trabajo Para presentaros Como Una virgen pura A su marido Entonces la primera faceta Que usted tiene que aplicarse A su vida Si es de los vencedores Del espíritu Es si arde Si su amor arde Si tiene amor Que no declina Con las circunstancias Si no es una emoción Como lo podemos decir El verdadero amor El verdadero amor Que no es emotivo Que no es una Una emoción humana Nada más No declina Con las circunstancias Negativas Los ríos No apagan Ese fuego Dice O sea Que es un amor Estable Es un amor Maduro Que no depende Del ambiente No No ama El esposo A la esposa Más En verano Que en invierno No la ama Más Cuando hay calor O cuando no hay calor O cuando hay frío Cuando no hay frío No debe Alterar El amor Ninguna circunstancia No la ama Menos El esposo A la esposa O viceversa O viceversa Cuando hay enfermedad O si Se aburre De atender De atender Aguantaba Y se arqueaba Y se arqueaba Con el peso Del hermano Herido Y le dijo Alguien ¿Cómo aguantas Con ese peso? Le dijo Otro soldado Como diciéndole Tíralo No vas a aguantar Le dijo Es que no es peso Es mi hermano Amén Amén Así es El amor no declina Si a eso le dijeron Que se arrepintiera Porque estaba declinando Entonces quiere decir Que el vencedor Oígalo bien El vencedor El vencedor De La faceta Efesiana Es el cristiano Ardiente Siempre Ese va a ser Un vencedor Efesiano Siempre lo va a ver Usted Cantando alegremente No importa Que apenas desayuno Tal vez O no importa Que hay un problema Que hay en casa Algo Que le perturba El alma Pero sabe En quien ha creído Y en quien ha confiado Aleluya Cuantos dan gloria A Dios Se parece A su Esa faceta A la que usted tiene Algunos hermanos Dicen Valientemente Si Que bueno Les felicito Efesianos Amor Que no declina Otra faceta De la novia Vencedora De la novia Ideal La que va a recibir Al señor En el encuentro Grande Es la novia Que según la iglesia De Esmirna Es fiel Hasta el sacrificio Porque la iglesia De Esmirna Se caracteriza Porque le piden Que sea fiel Hasta la muerte Quiere decir Que el que no se Hace fiel Hasta el sacrificio No tiene esa faceta Esa es una faceta Más difícil Es una faceta Que pide sacrificio Un sacrificio Total Hasta la muerte Como Cristo Que se dio A la iglesia Hasta La muerte Hasta la entrega Total Es una faceta Interesante Y esa Iglesia De la faceta Del amor Ardiente Y de la faceta De el amor Hasta el sacrificio De la vida No le alcanzará La muerte Segunda Dice Lo nota Que tremenda Dije un tiba La muerte Segunda Puede hacer Meia Puede Perturbar A los A los derrotados De De esa faceta Lo dice Si eres fiel Hasta la muerte Yo te daré La corona De la vida Y no te Alcanzará La muerte Segunda Haga usted Sus deducciones Que yo estoy Haciendo Adentro de mi Una tercera faceta Lo estamos viendo Rápido Esto ya lo habíamos Visto Las iglesias Pero vamos a ver Esto así La iglesia De Pérgamo Es la iglesia Que está Desviándose Doctrinalmente Una iglesia Que aceptan Según lo vemos Ahí La doctrina De Balán Etcétera Eso ya lo vimos Pero que se está Desviando En una En una Oligarquía Profética De aberración O sea Destrucción O desviación De la doctrina Pura Entonces La faceta Del vencedor Número tres Es El que no se Corrompe En doctrina El que conserva Y que tiene Celo Por la doctrina Pura Fíjese que interesante Es acucioso En estudiar la palabra En que no Celoso De que no le vayan A desviar Que no le vayan A enturbiar El agua El tesoro Que ha recibido El depósito Que tiene Hasta el día final Esta es la La faceta Vencedora Número tres La tiene usted Tiene celo Por la doctrina O le da lo mismo Ir a cualquier lado O cualquiera Se lo lleva Enseñarle Cualquier cosa Y ya viene Distinto Tiene que haber Una columna Vertebral Doctrinal En el cuerpo De Cristo Definidos En doctrina Nada de Doctrinitas Extrañas Doctrinas Que nos llevan De acá Para allá Eso acusaría Una niñez Espiritual Un infantilismo Inexplicable A estas alturas Cuarta Faceta De los vencedores Del espíritu A la iglesia De Sardis De Teatina Perdón Le recomendaron Que no No fornicara Ni adulterara Espiritualmente Que no se mezclara Con los enemigos Del Señor Y esta iglesia Tiene vencedores Y es la faceta Número cuatro La novia Que no Se corrompe Que es Casta Porque el adulterio Y la fornicación Espirituales Es tener Tratos Con la Otra Falsa Movilización Eclesiástica Eso es O sea Que se va a guardar De ser De otro Me esta oyendo No adultera No fornica Espiritualmente Mire que le dice A esa iglesia Voy a arrojarte A ti Y a tus Cómplices Del adulterio A gran Tribulación Capítulo Dos Si usted quiere Identificarlo Del verso Veintiuno En adelante Yo no voy a Poner a esa iglesia De esa faceta Dice Dios Otra carga Sino Sino que Sele Que sea Fiel Y casta Y pura Y entonces Va a ser Vencedora Tiene también Usted esa faceta Verdad Verdad que no quiere Nada Con lo que no sea De Cristo A ver Levante su mano Quiero verlo Con su mano En alto Verdad que queremos De que sin Cristo No queremos nada Hagamos como David Que decía Del Dios del cielo Fuera de ti Nada deseo En la tierra Fuera de ti Nada deseo En la tierra En otras palabras Si no viene de ti No lo permita Señor Yo no quiero Nada Nada Decía David Que no sea de ti Podemos decir Lo mismo nosotros Fuera de ti Digámoslo Fuera de ti Nada Deseo En la tierra No me gusta Mía Muchas veces Que repitamos Porque a veces Repetimos Porque hay que repetir Pero si usted Lo dice sinceramente Va a ver usted El resultado Gloria a Dios Gloria a Dios Denle un aplauso Al Señor Ahora Fuerte Bien fuerte Aleluya Aleluya Faceta Faceta entonces Número cuatro Ahora la cinco La faceta Número cinco Es aquella novia En santidad Porque es a la iglesia De Sardis Que le dice Algunos no han manchado Sus vestidos Y andarán conmigo En vestiduras blancas Porque son dignos Porque son dignos Nota eso Es una premiación Es un anhelo Del Señor De ver a su iglesia Vencedora En cuanto a la santidad Que no se mancha Toda clase de mancha No quiere nada Pasa por el fango Y no se mancha Gloria al Señor Formamos parte Formaremos parte De esa iglesia Somos parte De esa novia Esa es la novia Que espera al Señor Y cuando aparezca Lo va a ver Note bien Toda Sume las facetas No es una faceta Vamos con cinco Otra más La iglesia Que es la novia Paciente hasta el final Por cuanto guardaste La palabra Con paciencia Por cuanto me esperaste Por cuanto no te cansaste De que no me veías No te cansaste En las luchas Y en las pruebas Y en las dificultades Y siempre estabas Con la mirada puesta Como que me veías Iglesia Por cuanto guardaste Con paciencia Mi palabra Y yo también Te guardaré De la hora De la tribulación Que vendrá Sobre el mundo No solo la iglesia De Filadelfia Está hablando A esa A esa faceta Incluida Las otras siete De los vencedores Queda una faceta A ver con cuantos puntos Ganamos Y cuantos Les ponemos Cero Si somos sinceros Número siete La iglesia Definida La iglesia La iglesia Definida Quiere decir Que es Aquella Que le dice Al Señor Yo te abro La puerta Señor Completa Entra Cuantas veces Quieras Examíname Cenemos juntos Comamos Porque le abrió La puerta En la iglesia Que le dicen En el último aviso Estoy a la puerta Llamando Si alguno Abre Entraré Cenaré Esa es la iglesia Que el Señor Va a retener Entonces El grupo Primero Es el grupo De vencedores De las siete Facetas En donde Quiera que se hayen En donde Quiera que estén Puede que no estén Ni siquiera Asistiendo ahora A una iglesia Puede que estén En una cama De enfermos Puede que estén En un hospital Puede que estén En su casa Puede que estén A saber donde O en el trabajo Pero son de las siete Facetas De los vencedores Del Espíritu Cuando digo esto Me estoy refiriendo A aquellos que el Espíritu Ha llenado Para eso Usted cree hermano Que el Espíritu Santo Le llenó Solo para que hablara En otras lenguas Por ejemplo Cree usted que le Llenó el Espíritu Solo para que pusiera Las manos por un enfermo Y se sanara O cree usted Acaso hermano Que el Espíritu Santo Lo llenó nada más Para que echara Fuera demonios Y para que viera Sanidades Y para que viera Maravillas No No El Espíritu Santo El Espíritu Santo Lo llenó Para que hiciera eso Como vencedor Que fuera vencedor En el Espíritu En el Espíritu Santo Para eso Quedara quedar en la tumba Como son vencedores Se van a levantar Por el Espíritu mismo Que levantó A Jesucristo Y muertos Y vivos Transformados Vencedores Estaremos Presenciando La parucía Del Señor Inminente Que no se haga Ilusiones El que cree Que va a ver Al Señor Como esté viviendo Sin santidad Nadie le verá Y donde están Los que quieren vivir Su propia vida Pues Averigua usted Donde van a estar Todavía no nos toca Ver Y donde irán A parar Los que van a estar En pleno pecado Y donde van a estar Los que se han Replegado Los que se han Desertado Los que se han ido Para atrás A donde van Cree usted Que el Señor Los va a gratificar Que el Señor Los va a apoyar En esa vida No hermanos Esos son los últimos Avisos estos ¿Cuántos dicen Amén? ¿Cuál es la iglesia Que el Señor Quiere? La de los siete grupos Si mi hermano Ni uno más Ni uno menos Lea despacio Con el Espíritu Santo Lea tranquilo En casa O donde sea Las siete iglesias Léalo Y va a ver Que la iglesia No es Todo lo que se ve Y va a entender Que no todo lo que hay Ahí En esa lectura Agrada a Dios Yo sé que esto Le está conmocionando Si usted tiene interés En el Señor ¿Acaso no Los dos hombres Escapados Como prototipo De los juicios No tuvieron testimonio De andar con Dios En la tierra Enoch y Noé Enoch dice Antes de ser trasladado Tuvo testimonio De haber De haber Agradado A Dios Y no ocho días Trescientos años Y Noé Hombre justo En su generación Que andaba Con Dios Ah pero Habían otros Que escaparon Son de otra Clasificación Así hermano No quisiera Levantar sus manos Al cielo ¿Sabe para qué? Levante sus manos Yo voy a levantar También la única Que puedo levantar Porque esta Tengo el micrófono Examine sus etapas Sus fases Sus facetas Hermano Será de los vencedores ¿Querrá ser de los vencedores? Baje sus manos Señor Haz que aquí estén Vencedores Quiero orar con usted Que haya vencedores Señor Que salgan vencedores De aquí Que haya vencedores De esta sección En medio Arriba Abajo Acá Que haya vencedores Los que no están acá También Que haya vencedores Tú vas a venir No por una iglesia Que no existe Sino por una iglesia Que ya Está aquí Gracias Señor Cuéntese Entre los vencedores O descalifíquese usted mismo Y busquemos juntos En el capítulo Ahora pasando más adelante Siete Y hablando del cinco Y del seis Por supuesto Usted va a ver Que en el cinco Y el seis Están preparando Los juicios No vamos a hablar De eso Y hablamos Pero en el capítulo Siete Antes de que haya Los verdaderos Los verdaderos juicios Desarrollados Antes que los juicios Envuelvan el mundo Se mandó Que se detuvieran Los cuatro ángeles Que están sosteniendo Voy a leerlo Voy a leerlo mejor Literalmente Vi cuatro ángeles Siete uno Sobre los cuatro ángulos De la tierra Y esos cuatro ángeles Estaban deteniendo Los huracanes Para que no soplacen Sobre el mar Ni sobre árbol Alguno Y vi otro ángel Que subía del oriente Que tenía el sello Del Dios vivo No vamos a identificar Todavía personajes Acá Pero que están haciendo Están deteniendo Que los juicios No se acrecienten Que ni siquiera Toquen la tierra Mientras Se va a marcar A otros Vencedores Pero estos No son La novia Estos no son Los vencedores En el espíritu Estos son Los que van A ser marcados En el gran avivamiento Para el gran avivamiento Judío Son el remanente De Israel Que va a encender El fuego Creyendo en Cristo O sea Vencedores En el Mesías En Jesucristo Vencedores Marcados Marcados Porque van a pasar La tribulación Marcados Porque va a empezar El fuego Y va a empezar La ira de Dios Sobre la tierra Y ellos Tendrán que quedarse En la tierra Para ser los Líderes Del gran avivamiento Postrero De Israel Y los tienen Que marcar Para que El anticristo Que va a pelear Con ellos No los mate Para que el anticristo Que va a pelear Con ellos No los pueda destruir Y ahí van a estar Bien seguros En la mano de Dios Pero en plenos juicios Tan seguros Como seguro Estuvo Noé Dentro del arca Tan seguros Que las olas De las grandes Tempestades De fuego Que van a ver Alrededor de ellos No les van a alcanzar Vencedores En el Mesía Vencedores de Cristo Vencedores preparados Para auxiliar Al pueblo de Israel Cegado Que todavía No habrá despertado Al avivamiento Final Pero que despertará Al final Cuando les aparezca El Cristo De la gloria En el aire Pero aquí todavía Están preparándose Para los años Álgidos Terribles Dolorosos De la tribulación Y de los juicios Del Señor Pero vemos Algo más Ahí hermano Verso 9 7 9 Dice Ya notamos Que los de arriba Son los líderes de Israel Ahora vamos a ver Los otros vencedores Ya vimos Los vencedores Número uno En el espíritu Ellos ya se fueron Ahora estos Otros vencedores Son vencedores En la tormenta Quiero leer 9 Después de esto Vi aparecer Una enorme Multitud Que no se podía contar Mire que salvamento Va a haber ahí hermano De toda tribu De todo pueblo Estos son los vencedores Que creyeron En el Cristo De la gloria Pero No son parte De la novia Tuvieron que Quedar a vencer Con fidelidad Hasta la muerte Dice acá Que estos Estaban delante De pie delante Del trono Y del cordero Es como que los hubieran visto Al final Al final De la tormenta Fíjense que la tormenta No se ha desatado Porque la tormenta Está empezando En el capítulo 6 Pero hacen un paréntesis Como para que una visión Se adelante Y mire Los que ya vencieron Después de la tormenta Lo nota Como que se le hubiera dado vista Al vidente ahí De tal manera Que como que hubieran pasado Ya los juicios Y viera A la multitud De salvos Ese va a ser El grande Y el más grande Avivamiento De todos los tiempos Mírenlo como dice Multitud Que no se podía Ni contar Y luego dice Más adelante Claramente Oígalo hermano Y estos Que están vestidos Con vestiduras blancas De esa multitud Que estamos hablando Quienes son Y la respuesta Del anciano celestial Llega y dice Estos son Que están vestidos De blanco Los que vienen De la gran tribulación La pasaron Óigalo bien La pasaron Tú eres quien lo sabe Señor Dijo Juan Y me dijo Son los que vienen De la gran tribulación Han lavado Sus vestiduras Y las han Emblanquecido En la sangre Del cordero Por eso Están Ante el trono De Dios Por eso Estamos hablando La consagración Ahora Porque van a ver Consagrados Después Pero mire De que manera Consagrados En plena batalla Perdiendo la vida En grandes Y espantosas Hecatombes De carácter Nacional Internacional Mundial Cósmica Etcétera Terrible Como nunca ha habido Hermano Por eso Hay que ser vencedor En el espíritu Porque van a ver Vencedores En la gran tribulación Aquí lo estamos leyendo Son los que pasaron Y se salvaron En la grande tribulación No se le puede quitar Ni poner Ahí lo dice Ahora Eso no se puede discutir Y dice más Y estos van a estar Delante del trono De Dios Y les sirven De vida De noche Y están En su templo Y el cordero Los va A pastorear Fíjese Bien salvos Completamente Salvos Pero del otro lado De las tormentas No cree Hermano Que vale la pena Escapar Como Enoch Antes de las tormentas Y no como Noé En la tormenta No cree Que vale la pena Ser la novia Que aunque va a estar En la tormenta Pero a la manera Del cuarto varón Del horno Ayudando A los que están En el horno Que estar en el horno No cree Que es mejor Estar ya Sublimado Exaltado Glorificado En medio De las tormentas Porque la tierra Va a estar En donde Cristo Este En donde Cuando desde que se vaya La iglesia Le va a acompañar A todo lugar Espero que esté Cuantos están captando El mensaje Apocalíptico De que grupo Quiere ser Y yo diría Una cosa Más tremenda El que no se santifica Ahora Dentro de la fe cristiana No creo que tenga Segunda oportunidad Esto es como que son Otras Que no tuvieron Otros que van a oír Que no tuvieron oportunidad Usted analice Estamos al borde Del fin La consagración Para santificación Es lo más importante Ahora El que tenga Oídos Óigalo A ver Voy a repetir El que tenga Oídos Oiga La consagración De los cristianos Ahora Para santificación Plena Es lo más importante Que podemos hacer Porque la parucía Es para los vencedores Como el Señor Se les aparecerá A estos otros Vencedores Viniendo del cielo Allá El Espíritu Santo Llevará a la novia A encontrarse Con el esposo Acá Ellos Mirarán Venir A su Salvador Nota la diferencia Los primeros Subiendo Para allá Y los segundos Esperando acá Que bajen Por ellos Nota la diferencia La notó Gloria a Dios Gloria a Dios A ver Yo lo veo muy Está muy expectante O está muy asustado Levantemos las manos Refresquemos un poquito Oxigenémonos un poquito Del Espíritu de Dios Desciende Espíritu Santo Calma esta gente Señor En el nombre de Jesús Calmanos Gloria al Señor Me alegro Porque entonces Si está haciendo impacto La palabra Tercer grupo Capítulo 14 Tuve una visión Dice Juan 14 1 Y allá en el monte De Sion Habían otros 144 mil Y dice que Cantaban Un cántico nuevo No estoy leyendo todo Porque tendríamos que leer Todo el capítulo Y eran los rescatados Oígalo bien Eran los rescatados De la tierra Verso 3 Los que no se mancharon Con mujeres Está hablando figuradamente Son pues vírgenes Ellos siguen al cordero A donde quiera que van Fueron rescatados Entre los hombres Primicias Para Dios Y el cordero Y en su boca No se halló mentira Son irreprochables Los salvos del final Salvos Del avivamiento De los 144 mil judíos Salvos del avivamiento Gentil Y juntos Cantando el cántico Nuevo ¿Nota las tres Los tres grupos? Ahora Claro No vamos a entrar en detalles Porque vamos a hablar Después de los grupos Detenidamente Pero ahora Estamos diciendo Que se definen Bien claros Tres grupos Los que el Espíritu Y note bien Que son las tres personas De la Trinidad Primero el Espíritu Santo Que se quedó encargado De llevar a la novia Pura Que se quedó encargado De llevarla Sin mancha Sin arrula Sin nada semejante Y que el Señor Va a aparecer Para terminar la tarea Y levantando A sus muertos Y los que tendrán Que ser Tantos judíos Una sección Gentiles Otra sección Avivados Levantados Rescatados Salvados En medio De las tormentas Que empiezan En el capítulo 6 Es bien sencillo Hermano Sencillo decirlo Pero no hacerlo ¿Verdad? Yo debo terminar La exposición ¿Sabe por qué? Porque quiero dejar Bien impresos Los tres grupos Seguramente Usted Si fuera una clase De escuela dominical Me preguntaría Y los que no venzan De aquellos Que están Narrados En las siete facetas Pues mire hermano Los que no venzan Van a tener problemas Solo eso le digo Vamos a ver Los problemas después Los que sean Autosuficientes No podrán Pertenecer A la iglesia Llena del espíritu No que se van A eliminar Miembros de la iglesia Sino que se van A eliminar Se va a eliminar Lo que no ha sido Ingerido Por el cuerpo De Cristo Se van a eliminar Los pámpanos Que no han pegado No se van a eliminar Pámpanos Pegados Aunque tengan Poco fruto Pámpanos Pegados Que tengan Poco fruto Van a ser Podados Van a ser Arreglados Van a ser Visitados Van a ser Sacudidos Por el Señor Para que formen Parte De la iglesia Que va a vencer De la iglesia Que va a triunfar De la iglesia Que no va a poder Tener Dos vidas Vida celestial Y terrena Sino que se va a ser Celestial Y por eso Y por eso se va Porque donde estará Tu tesoro Estará Tu corazón Y va a haber Mucha gente Que no va a estar Esperando Ese advenimiento Glorioso Para admirar Al Señor Que nos ha rescatado Sino que estará Viviendo Sus propias Vidas Sus propios Intereses Sus propias Sus propios Planes Porque hay Expulsados En la iglesia De la odisea Porque hay Sancionados Hacia la gran Tribulación En la iglesia En la iglesia Vamos a ver La de Tiatira ¿Por qué? En la de Tiatira ¿Por qué? ¿Por qué hay? ¿Por qué se le dice Te lanzaré A grande Tribulación Perdedor? Y luego Habla De por qué Hay Vomitados De la odisea Y acaso No habla Del que sea Fiel hasta la muerte En la iglesia De Esmirna No le alcanzará La muerte Segunda ¿Qué quiere decir? Y a los otros Quiero dejar Claro Yo no abogo Ni creo En una iglesia En arrebatamiento Parcial Yo creo Que la iglesia Completa Se va Yo creo Yo creo Que la iglesia Toda Va a ser Arreglada Pero lo que pasa Es que no todo Lo que se ve En las reuniones Es iglesia Es iglesia El que tenga Oídos Óigalo Como no todo Lo que brilla Es oro Como no todo El que predique Es salvo Como no todo El que hace obra Para el Señor Con eso Con eso se garantiza Que es salvo Porque no es por obras Vencedores En el Espíritu Iglesia de Cristo Iglesia llena De poder Y de santidad Como aquel anciano Simeón Que profetizaba Sobre el cuerpo de Cristo Cuando era niño En sus brazos Pero lo arrullaba Lo honraba Y lo cargaba Y lo anhelaba ver Y por eso El Espíritu Santo Que estaba sobre él Le dijo Que no se iría De la tierra Sin verlo Como prototipo De gente Que está esperando A ese Cristo Que viene Y lo va a dar Antes de irse De la tierra Aleluya Gloria al Señor Aleluya Gloria a su nombre No es solo profetizarle Al cuerpo Al cuerpo de Cristo Simeón Profetizaba Sobre el cuerpo De Cristo Cargándolo Velemos Sobre el cuerpo De Cristo Porque si somos Del cuerpo Todo lo que es Del cuerpo Nos duele O nos alegra Pero hay gente Que ni le alegra Ni le duele Será del cuerpo Pruebe Pruebe con un alfiler Pinche cualquier Cualquier parte Del cuerpo Y todo el cuerpo Se estremece Póngale un Dedo agregado Ahí de huleo De lo que sea De plástico Y pinche lo Y el resto Del cuerpo Se queda tranquilo Porque eso No es del cuerpo Amén Amén Nota Porque no puede Haber sectarismo En la iglesia de Cristo Porque lo que es Bueno para acá Es bueno Para todo el cuerpo Amén Porque lo que es Bueno para todo el cuerpo Es bueno para nosotros Aleluya Y lo que es vergüenza Para el cuerpo Es vergüenza Para nosotros Y lo que es dolor Para el cuerpo Es dolor Para nosotros Hay unidad Aleluya Por eso No te puedes Poner en medio De los que no sienten Como tú Porque no Probablemente Estás en medio De lo que no es cuerpo Probablemente O a lo mejor Es cuerpo Ahora dormido Pero los Que son cuerpo Aunque estén dormidos Adormilados Los van a pinchar De tal manera Que van a brincar Hasta arriba Más alto Que los demás Los que estén Más dormidos Les van a tener Que dar más duro Y van a saltar Gloria a Dios Porque la iglesia Y esto debo Enfatizarlo Porque nosotros Dos grupos de esos No nos vamos a ocupar Esos son después Pero del grupo De vencedores En el espíritu Fíjese bien hermano Nosotros tenemos Que estar Bien Certificados Identificados Bien abiertos Los ojos Y debemos de estar Bien Identificados Con testimonio Del Señor De que estamos En una vida Agradable Voy a hacer una pregunta Un poquito Indiscreta No vaya a levantar Ninguno la mano Cuantos tienen ya Testimonio de estar Agradando a Dios En su vida No levanten la mano Pregúnteselo No habrá Algo En que no le Agradamos No habrá Algo por ahí Que está Un poquito Que ni a nosotros Nos cae bien Lo que estamos Haciendo No le da testimonio El corazón De que algo Anda mal O algo Anda peor Reflexiónenlo Nada más Hay tiempo Todavía Pero apenas Para formar Parte de un equipo De vencedores Yo quisiera Que nos pusiéramos Todos de pie Porque El mensaje Es nada más ese No vamos a entrar Al capítulo 6 El mensaje es Vencedores Del Espíritu O vencedores En el Mesías O vencedores En Cristo Y el Padre Al final Pero son Tres bloques Diferentes Por eso Pablo Se apresura A decir En primera De Corintios 15 Habrá resurrección Pero cada uno En su orden Y por En su turno Dice otra versión Por eso Pablo Se apresura A decir Cada uno Según su gloria Y no hay Glorias Iguales Cada Uno En su orden Y una Será Después de la Trayectoria Total Una Será La gloria Del sol Quienes irán A ser Como el sol Y otra Será La gloria De la luna Quienes irán A brillar Como la luna Y otra Será La gloria De las Estrellas Quienes irán A brillar Como estrellas Y otro Dice Y no habrá Brillo Igual Entre estrella Y estrella Quienes irán A ser Las más Brillantes Nota Los grados Nota Los grupos No es nada Más Como canasto Desastre Todos los retazos En un mismo Canasto No hermano Hay Posiciones Colocaciones Galardones Acercamientos Distanciamientos Eternos Posiciones Que nosotros Mismos Podemos Hacer Acá En lo que nos han Programado Para hacer Levantemos Nuestras manos Al Señor Yo voy a hacer Una oración Porque sé Que este mensaje Es muy solemne Sé que este mensaje A los que están Buscando La vida espiritual Les agrada Al que no Probablemente Ya no vuelva Probablemente Se hubiera querido Salir a la mitad Pero si se quedó Aún Para ustedes El mensaje Corra Apresúrese Achique la distancia Entre la vida espiritual Que debe tener Y la vida que tiene Esta es la hora Esta es la mañana No es solamente Por estudiar un libro No es solamente Para saber Curiosamente Que juicios vienen Como van a ser Como va a ser El anticristo Y el falso profeta Sino para saber Nuestra ubicación Nuestra ubicación Ahora Si el se apareciera Ahora Que trato daría Tu vida En donde te Colocaría No le podrías Decir que Porque asistes Todas Todas las veces A la iglesia Tienes mérito Ante el Eso es parte De tu necesidad Levante sus manos Señor Prepáranos Prepara esta multitud Prepáranos Solo tú Los puedes Preparar Derrama Señor De tu espíritu Porque solo tu espíritu Santo Nos puede Preparar Llénanos Gloria Sea Tu nombre Vamos a ministrar Todos los que Ministran Prepárense Porque vamos A pedirle al Señor Que llene Con su espíritu A los que Falta Y yo voy A rogar Que se distribuya A los ministrantes He terminado Intencionalmente Temprano Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Vamos a ministrar Ya se distribuyeron Los hermanos Que nos ayudan No he visto Movimiento De nada Ojalá que ya Estén distribuidos Nadie se quede En su lugar Si es ministrante Ayúdenos Diáconos Diáconizas Esta es una mañana Muy definidora Muy solemne Gloria a Dios Aleluya 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 para ver que haces Aleluya si no has sido lleno del Espíritu míralo al Señor que lo llene que lo haga parte de esa virgen pura preparada para su Esposo Aleluya 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 En medio de la alabanza puede venir su bautismo al Espíritu en medio de la alabanza puede venir su sanidad en medio de la alabanza puede venir su liberación reciba el que no lo tiene todavía